¡Qué brazo! Cuando vistes, los mayores van, no te olvides, la bella guapa, de todo lado, los que ocultan, que los valen, los que vengan a veces. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado rico a la cancha, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado rico, hay que tratar. Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar. ¡Es de miedo! ¡Vamos a ti, vamos, vamos! ¡Este, Kevin! ¡Vamos a uno, vamos! Te la toco de primera, o siquiera la agarrás, cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar, toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por amor a mi nación ¡Gracias!